un saludo para los perigoneros pierde todo Anabel Hernández esta periodista que ha estado en la polémica durante los últimos años vean lo que decía Anabel Hernández recordando todo este tema de el cártel de Sinaloa del presidente Andrés Manuel López Obrador de ese pacto que según ella que no mostraba ninguna prueba no mostraba absolutamente nada de nada pero bueno ella aseguraba que existía todo este pacto de impunidad Anabel Hernández lo pierde prácticamente todo esta periodista a quien pues muchos admiraban así como este usuario en esta red social en twitter Guille Vidal menciona a quien yo admiraba y respetaba hoy ha perdido toda su credibilidad poco a poco ella y Aristegui se alejan del verdadero periodismo para parecerse más y más a sicarios mediáticos como Carlos Loret de Mola a él lo tienen familia del Chapo y Morena tienen acuerdo de impunidad aseguraba Anabel Hernández se le cae todo este show todo este teatro para querer colgarse de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con el rey del cash haciendo el prólogo para pues ya sabemos estimados pregoneros esta es pseudo periodista pseudo escritora Elena Chávez AMLO no es igual a sus antecesores es peor esta es la narrativa de Anabel Hernández que se le cae ante esta detención de Ovidio Guzmán vean ya salió en esta entrevista para Grupo Fórmula y ahí lo tienen esto es lo que dice Anabel Hernández detienen a un capo y salen otros 10 parece que estaban dando malas noticias cuando anunciaron la detención de Ovidio ya no sabe ni cómo justificarse Anabel Hernández vamos a escuchar Anabel a ver como todos pero tú como experta en la materia me imagino que has llegado a conclusiones o al menos reflexiones importantes después de lo de ayer y yo quisiera empezar por lo que vivimos en este país dos operativos ambos exitosos uno en Ciudad Juárez otro en Culiacán pero prácticamente de manera simultánea simultánea yo quisiera yo quisiera tu tu primera opinión prácticamente simultánea que nos dices al respecto bueno yo de yo vería los dos eventos de manera totalmente separada no pienso que haya una conexión entre uno y otro pienso que en el tema de lo de Ciudad Juárez pues era lo menos que se podía hacer dada esta escandalosa fuga y motín que hubo en el penal es realmente vergonzoso humillante para una autoridad permitir que a ese nivel llegue la impunidad dentro de las cárceles en México realmente es una situación de decoro mínimo que podían hacer las autoridades de detener a esa persona aquí lo grave es que pues lo hayan matado a este a este a este líder de los mexiques y no lo hayan presentado ante las ante las autoridades a lo mejor porque tenía mucho que contar sobre las complicidades con autoridades locales que le permitían tener estos lujos y esta impunidad en la cárcel no es increíble que aquí lo grave es que es que lo hayan asesinado y no presentado con vida. Y por otro lado pues tenemos el caso de Ovidio Guzmán López que es una cosa totalmente aparte que diría que incluso de acuerdo a la información que he ido obteniendo pues aparte incluso más allá de la voluntad o no del presidente de la república y del secretario de defensa nacional la información que yo he ido recabando en este caso es que habría habido algún tipo de participación ayuda ya sea en materia de inteligencia información de inteligencia del gobierno de Estados Unidos para ayudar a hacer este operativo sobre Ovidio Guzmán López el rostro que vimos ayer del general Sandoval el secretario de defensa nacional casi casi de luto mientras estaba dando lo que para muchos podía ser un éxito del gobierno parecía que estaba dando malas noticias si uno si uno se enfoca a esta actitud evasiva del presidente casi casi yo no sabía no hay les explicarán luego qué es lo que está pasando pese a los graves problemas de 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 inseguridad que estaban explotando ahí en Culiacán que el presidente de la república diga pues ahí se explicarán otros no me informan que hay operativos no y luego la evasiva del gobernador de Sinaloa también como que lavándose las manos y echando la bolita no yo no fui yo no fui fue teté no yo ni sabía ahora todos no ninguno sabía por qué pues porque es realmente una papa caliente este tema de de la captura de 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 Ovidio sin duda alguna no se puede menospreciar es una cada cada narcotraficante que se ha detenido pues es un es una cosa positiva para la sociedad aquí el tema es las consecuencias que esto podría traer con hacia la red de complicidad con la que los chapitos habían estado operando pues desde hace muchísimos años particularmente en el dos mil dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno y dos mil veintidós porque no olvidemos que esta organización criminal formada por los hijos del Chapo Guzmán pues gozaba de toda la impunidad en Culiacán en Sinaloa y en otras partes de México bueno eso es lo que muchos se cuestionan también pero también pues le dan crédito al gobierno federal al presidente de la república a las fuerzas armadas no porque dicen bueno pues lo del culiacanazo pues ya vieron con los hechos de ayer que no era tal y de todos modos pues reanudamos la estrategia para detener a este hombre que por razones de seguridad para la sociedad para la población civil allá en en Culiacán en ese momento en ese año tuvimos que abortar Anabel te pierdo te recupero ahí te recupero ahí si me escuchaste o te vuelvo a preguntar ahora si te vuelvo a preguntar que te decía ya no sabe ni qué responder a Anabel Hernández y se inventa que no escucha los cuestionamientos del periodista Oscar Mario Beteta porque se les cayó todo ese show esa pues este prácticamente circo que armaron con el culiacanazo del dos mil diecinueve la propia Anabel Hernández es la que más tuvo esta narrativa en todos sus medios en sus libros es lo que estuvo dando en sus conferencias de prensa en sus conferencias donde pues recibe dinero la gente que la va a escuchar o que aún cree en ella vamos a seguir escuchando que la prensión o reaprensión hay que dejarlo muy claro la reaprensión de Ovidio pues constata pues o ratifica que para muchos también que el presidente López Obrador y las Fuerzas Armadas actuaron pues yo no sé si utilizar el término responsablemente para evitar una masacre en ese momento la primera vez allá entre la población civil en la ciudad de Culiacán pero que la intención tanto del mandatario del primer mandatario del presidente López Obrador como de todas las Fuerzas Armadas era definitivamente detener al hijo del Chapo que que nos dirías al respecto pues mira aquí lo que comentas es muy interesante porque hay muchas contradicciones en todas estas discursos posicionamientos del gobierno federal por un lado tenemos a un gobierno que durante estos años ha hecho cero o sea dijéramos del culiacanazo ahora hizo cero para desmantelar la red criminal de los chapitos no ha habido importantes confiscaciones de propiedades no ha habido confiscaciones de cuentas bancarias por ejemplo está un sujeto del que seguramente escucharemos hablar en los próximos días semanas o meses que es Néstor Isidro Pérez Salas alias el Nini que es un joven más o menos de la misma edad que Iván Guzmán Salazar que es el verdadero líder de los chapitos habría que decirle a la ciudadanía que es falso lo que ayer dijo el secretario de defensa nacional yo tengo en mi poder al menos 15 16 informes de la Sedena fechados entre 2016 y el más reciente 2022 donde en todo momento se afirma en estos informes que tengo aquí entre las manos que Iván Guzmán Salazar el hermano medio hermano de Ovidio Guzmán López es el verdadero líder de los chapitos el escalafón de poder de los chapitos está en primer lugar como líder Iván Guzmán Salazar le sigue su hermano Alfredo Guzmán Salazar hijos procreados por el chapo y por su primera esposa Alejandrina Salazar y después en un tercer cuarto nivel está Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López dos de los hijos que procreó el chapo con Griselda López es decir el golpe que se le da al cárter de Sinaloa pues es realmente no muy significante número uno y número dos si fuera tan significante como dice el gobierno si este hombre Ovidio estaba realmente causando tanta violencia y es la razón por la que le están deteniendo porque no tiene una averiguación previa abierta en México la detención ahora resulta que es no muy significante la detención de Ovidio Guzmán increíble hasta dónde puede llegar hasta dónde puedes arrastrar tu dignidad hasta dónde puedes arrastrar lo que aún les puede quedar a estos periodistas como Anabel Hernández realmente se terminó de hundir que se ejecuta en contra de Ovidio y es ahí donde repito el gobierno mexicano es como lo siento mucho no casi casi me obligaron yo no quería es que no tiene una acusación criminal no hay un expediente abierto en la Fiscalía General de la República por los delitos cometidos por los chapitos es increíble que llevan años ejecutando gente secuestrando gente aterrorizando en Culiacán el Culiacanazo por ejemplo no vayamos más lejos y que hasta el día de hoy no tienen Ovidio una un expediente criminal una acusación criminal en México las acusaciones que tienen los chapitos la recompensa que se ofrece por ellos es en Estados Unidos no en México no no olvidemos eso a mí me parece que más bien esta esta detención casi diría yo involuntaria en los días faltan para para faltan días para poder entender realmente cómo cómo fue la operación quienes realmente participaron y quienes no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo para poder entender esto pero más más bien de acuerdo a la información que yo he estado obteniendo por fuentes del ejército mexicano es que era un operativo muy cerrado impulsado de una manera muy importante por el gobierno de Estados Unidos por la DEA quien había quien había proporcionado la información de inteligencia y donde estás buscando ofertas en renta de auto pues bueno que más podemos mencionar acerca de esto que está diciendo Anabel Hernández para que vean estos fragmentos tomados de grupo fórmula ya no sabe ni qué maroma dar Anabel Hernández y tratando de minimizar esta detención ya sabíamos ya sabíamos de qué se iba a tratar esta nueva narrativa por parte de la oposición y de Anabel Hernández esta periodista que siempre ha estado involucrada en estos temas del narco en nuestro país pero que no presenta ninguna prueba jamás lo que dijo el gobernador de Sinaloa no sabían lo que estaba sucediendo pareciera que la diferencia entre el operativo donde se liberó a Ovidio y el actual operativo pues es que el presidente no llamó por teléfono para que lo liberaran realmente lo que vimos ayer es una cosa muy grave y creo que independientemente de lo que vayamos atendiendo los próximos días de cómo se dio y quién realmente tomó la decisión de detener Ovidio habría que estar analizando las consecuencias que esto puede tener deja tú para los funcionarios corruptos o políticos que hayan llegado a sus posiciones gracias al apoyo de los chapitos sino habría que estar pensando en las consecuencias que esto puede tener para los ciudadanos para la sociedad civil porque de acuerdo a estos 15 informes de la Sedena si hay una facción del cártel de Sinaloa que es violenta y rebelde son justamente los chapitos que tienen presencia en al menos siete estados de la república y que el Nini este hombre que yo mencionaba Néstor Isidro Pérez Salas el Nini es jefe de los sicarios de los chapitos es prácticamente el mandamás en Culiacán y de acuerdo a estos informes de la Sedena es uno de los que ocasionó toda la violencia que ocurrió en Culiacán pues ya lo tienen mis estimados por lo menos no hace falta seguir escuchando a Nabel Hernández en esta entrevista que tuvo para Radio Fórmula con el periodista Oscar Mario Beteta minimizando todo este operativo quirúrgico que realizó el día de ayer por la madrugada la Sedena en conjunto con la Secretaría de Marina pues bueno no se podía esperar menos de esta oposición y de Nabel Hernández que se termina de hundir diciendo que los Estados Unidos tuvo mucha injerencia en todo este tema en esta investigación y que todo pues como si fuera fortuito lástima lástima dónde quedó a Nabel Hernández esta periodista que era respetable pues bueno ahí está mis estimados peroneros esto es lo que queríamos presentarnos decadente la periodista ya Nabel Hernández asegurando que tenía un pacto el presidente Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa y ahora cuando detienen o recapturan a Ovidio Guzmán ahora que pues él no es una de las cabezas más importantes pues quién la entiende nos vemos hasta la próxima que sigan pasando un excelente día y dejen sus comentarios acerca de esta videotransmisión recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!